Música Que no conoce la historia, no conoce el paraíso A todos los pampinos los votaron de nuestra visita, de nuestra tierra Pero en 1980, en Iquique, se reactiva como una sociedad con las mismas tradiciones, con el mismo traje, con todo Que yo los morenos los tengo como, son parte de mi vida Música Ellos son devotos de María, devotos de Cristo, devotos de Lorenzo Música Puedo decir de que yo nací moreno Bueno, Moreno de Victoria fue fundado un 22 de junio del año 42 Música En vez de 75, pasen la barrera de los 100 y perdure, ojalá, la mayor cantidad de años posible, los morenos de Victoria Música 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 Música